Hola de nuevo y bienvenidos, este es Alodoc, el espacio que hemos destinado para hablar de temas de salud muy importantes que todos debemos conocer además porque están todo el tiempo inmersos en nuestra vida diaria. Hoy hablaremos del sueño, tan indispensable como alimentarnos bien. ¿Cómo estamos durmiendo? La pandemia nos ha traído algo de insomnio o de desvelo, trastornos del sueño. De todo esto hablaremos hoy en Alodoc. Bienvenidos. El sueño, el tema que elegimos hoy, tan importante, tan vital, tan necesario. Por eso tenemos un especialista en el tema. Eres el doctor Jorge Montoya, médico general, experto en trastornos del sueño. Qué rico tenerlo por aquí, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Si usted quiere, se retira el tapabocas para su comodidad y para que se nos entienda un poquito mejor. Muy bien. Bueno, díganos la verdad, doctor. ¿La pandemia ha generado un sonido? ¿Estamos durmiendo bien o mal? Sí. Los estudios han demostrado que la pandemia, no a nivel local, sino a nivel mundial, ha generado aumento en los trastornos del sueño. Básicamente porque hemos tenido más tiempo en la casa, hemos tenido más posibilidad de tener distractores al momento de dormir, se han corrido los horarios y no tenemos que ir a trabajar. Entonces, ha hecho que nuestro ritmo biológico se desplace, la posibilidad de estar más conectados con la luminoterapia, con redes sociales, con televisores, con celulares, ha favorecido que la pandemia haya afectado a la higiene de sueño, más los componentes afectivos de ansiedad, angustia y toda esta parte emocional y afectiva que todos nos tocó vivir. Y si a esto le adicionamos toda la sobreinformación y desinformación que hubo sobre la pandemia, pues también generó mucha afectación en la parte psicológica y anímica de muchos pacientes. Bueno, pero lo grave de todo esto, doctor, es que el cuerpo sufre. ¿Y qué es lo que sucede si no dormimos bien o lo necesario? Ok, entonces hay que diferenciar dos momentos específicos. Cuando no se duerme bien en la fase aguda, o sea, yo venía durmiendo bien y un momento a otro pierdo mi capacidad de dormir o cuando ya llevo un tiempo prolongado para que no pueda dormir adecuadamente. En la fase aguda como tal, pues vamos a levantarnos con sensación de cansancio, de fatiga, de disconfort, de no sentirnos tranquilos, de sentir que no somos capaces de tener un día adecuadamente. Eso nos va a generar problemas en la atención, problemas en la concentración. Nos puede favorecer también que tengamos algún tipo de accidentabilidad. Obviamente, si manejamos algún tipo de vehículo, manejamos algún tipo de máquina o en la misma cocina en el hogar, pues nos puede favorecer también accidentes no solamente laborales, sino también domésticos que pueden favorecer obviamente otro tipo de patologías. Ya cuando esto se genera en un momento más prolongado en el tiempo, pues ya van a aparecer no solamente este tipo de síntomas, sino también otros síntomas asociados como metabólicos, corremos riesgos de sufrir aumento de peso, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas afectivos como depresión o trastornos de ansiedad, que pueden ser consecuencia o pueden ser causa de nuestro primo de sueño. Podemos tener entonces ahí sí más alteraciones laborales, despidos, problemas sociales de interacción con nuestro entorno y con nuestro medio y obviamente el no sentirnos bien. Es un equilibrio, tanto la parte de la vigilia, de estar despiertos, como la parte de un buen dormir. Bueno, y todo eso que acaba de mencionar, pues evidentemente nos ha pasado a muchos. Son muchos factores los que están ahorita involucrados en ese desvelo, en ese insomnio y que pues están afectando nuestro día a día. Además que hemos cambiado dinámicas, rutinas, usted lo explicaba, horarios. Pero puede agudizarse este problema, puede ser peor si no actuamos a tiempo o puede llegar un momento de calma y de tranquilidad, digamos que cuando ya tengamos mejores noticias. Ok, entonces esa parte es muy importante. No es lo mismo una persona que no tiene trastornos de sueño al que sí tiene trastornos de sueño. Una persona que no tiene trastornos de sueño y se trasnocho porque se se vio una serie toda la noche, pues es probablemente que al día siguiente tenga más ganas de dormirse más temprano para recuperar ese sueño perdido el día anterior. Si no tiene trastornos de sueño, pues fácilmente que conecte con ese sueño. Si una persona tiene trastornos de sueño o si ese impacto le generó ansiedad o angustia o algún tipo de repetición en esa mala higiene de sueño, pues vuelve repetitivo. El hecho que yo tenga dos, tres noches sin poder dormir bien no quiere decir que a la siguiente noche logre caer profundo sedado porque ya estoy tan cansado que logre dormir. Por el contrario lo puede amplificar. Entonces lo importante es identificar por qué no estoy durmiendo, qué me está pasando. Es mi higiene de sueño, hay algún trastorno afectivo, hay alguna presión social, tengo un vecino haciendo rumba todos los fines de semana, entonces no me ha dejado dormir, tengo una humedad, una gotera, la pieza está caliente, está muy iluminada, etcétera. Identificar cuál es la causa de que no puedo dormir. Bueno, siempre preguntamos esto, pero los médicos contestan distinto, no sé si eso depende de la persona, de la personalidad, de sus hábitos, de qué, pero ¿cuánto es el tiempo indicado para dormir? Ah, qué, una pregunta, sí es una pregunta muy sabrosa, ¿por qué? Porque nosotros los médicos nos basamos mucho en la evidencia y entonces los estudios, sí, ya está muy documentado, más o menos cuánto es el tiempo que se debe dormir y está muy identificado según la edad, según el sexo, más o menos cuántas horas se debe dormir. Sí, pero se vuelve una camisa de fuerza, porque en la epidemiología, en la epidemiología es como lo que estudias las estadísticas como tal, te van a dar a vos lo que la gran mayoría de las personas hacen, pero otras personas son normales, pero no están dentro de esa normalidad, me explico. Lo frecuente es que un adulto esté durmiendo entre 7 y 8 horas, eso es lo normal que dormir un adulto, pero hay dormidores cortos que duermen entre 6 y 7 horas, que pueden tener una vida totalmente normal, sin ningún problema, un desarrollo social, biológico y no tienen ninguna complicación. Otras personas necesitan 8 o 9 horitas para poder dormir, entonces lo importante es identificar realmente de forma individual cuántas horas necesito yo para acostarme a dormir, de un sueño profundo, reparador, continuo, para que el siguiente día pueda ser mi vida totalmente normal, que mi actividad sea lo más normal, sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces se usa un dormidor corto y adopta esa regla que tiene que ser 8 horas y apenas duerme 6 horas, 6 horas y media se enloquece, o enloquece la familia, porque se acuesta temprano a calentar cama, o se despierta temprano y no se levanta porque entonces no es lo normal, entonces es muy importante identificar. Personas que durman menos de 6 horas o personas que durman más de 9 horas, adultos, ahí sí ya hay que definir bien si hay un trastorno de sueño o no. Bueno, ¿y en cuanto a los niños? ¿Cuánto tiempo los podemos dejar dormir? Sí, porque por lo menos con esta pandemia, como han cambiado precisamente sus hábitos, sus rutinas, se acuestan tardísimo, duermen hasta el otro día, el mediodía, bueno, descontrol. El insomnio no es hereditario, el insomnio, solo hay una patología que es el insomnio hereditario fatal, que eso no se ha demostrado que no hay ningún caso, donde hay personas que por problemas biológicos no duermen y se mueren. El no dormir lleva a la muerte en ese tipo de casos. Pero el insomnio es más adaptativo y se aprende, entonces cuando mis papás se acuestan tarde, cuando yo me acuesto tarde, cuando lo dejo hacer lo que ellos quieran, los niños se entretienen con cualquier cosa. Hay habitaciones hiperiluminadas, hiperconectivas, con celulares, con pantallas, con consolas, pues obviamente eso va a alertarlos mucho más y va a retrasar. Pero normalmente un recién nacido está durmiendo en promedio entre 15 a 18 horas y duerme por periodo, se despierta, come, interactúa un poquito y se acuesta. Un lactante ya duerme un poquito menos y tiene tres o cuatro siestas, baja dos siestas y después llegamos hasta los cuatro o cinco años donde un niño solamente debe tener una siesta y ya va a dormir más o menos 12 horas y un preadolescente debe dormir entre más o menos 10 horitas y ya un adolescente en teoría 8 o 10 horas. El problema es que también cambia un poquito la fase según la edad. Bueno, doctor, vamos a revisar algunos síntomas de trastornos del sueño. Usted nos complementa esa información o nos va contando si de pronto debemos adicionar algo más importante para tener en cuenta. Vamos a comenzar. Tarda regularmente más de 30 minutos cada noche para quedarse dormido. Un síntoma. Excelente, sí. Ese es cuando hablamos más que todo en problemas de insomnio, problemas de retardo o de fase avanzada. Pero no es el único síntoma, miremos a ver qué más tenés. Se despierta varias veces cada noche y luego tiene problemas para volver a dormir o se despierta demasiado temprano en la mañana. Ok, ahí hay un punto cortico y si me disculpad lo voy a explicar lo más rápido posible porque yo sé que aquí el tiempo es oro, pero es como dormimos. Normalmente uno piensa que nosotros los humanos dormimos de forma continua. Si uno ve los otros mamíferos, carnívoros, porque la diferencia para dormir también cambia entre carnívoro y herbívoro. Los carnívoros duermen por periodos cortos, se despiertan y duermen otro pedo corto. Entonces uno ve un perro, un gato, duerme un ratico, se despierta, duerme un ratico. Nosotros los humanos lo que hicimos fue compactar el ciclo de sueño. Entonces una persona que duerme entre 10 de la noche, 6 de la mañana va a tener entre 4 a 6 ciclos de sueño. Entre ciclo y ciclo pueden haber despertares, pero son despertares muy ocasionales o despertares muy básicos. Me volteo, voy al baño, hago pipí, vuelvo y regreso y me quedo dormido y muy ocasional. El problema del despertar es cuando me despierto, se vuelve un sueño fragmentado o me demoro en considerar el sueño y al siguiente día me levanto cansado, fatigado. Exactamente, ahí es cuando se genera el problema. A menudo se siente somnoliento durante el día, toma así estas frecuentes o se duerme en los momentos equivocados durante el día, total descontrol en el horario. Totalmente y adicionalmente a eso no solamente la sensación de somnolencia, sino de fatigabilidad, de cansancio. Bueno, vamos a seguir revisando algunos síntomas del trastorno del sueño. Su compañero de cama le dice que cuando duerme ronca fuerte, resopla, jadea, hace ruidos de ahogo, deja respirar por periodos cortos. Es algo que uno no se da cuenta, ¿cierto?, que uno hace involuntariamente, pero su pareja sí lo detecta. Eso es muy importante. En la consulta es muy importante muchas veces que el acompañante esté en la consulta, porque se da cuenta. Bueno, tiene sensación de pinchada, sormigueo, de que algo se arrastra o trepa por sus piernas o brazos, se alivia al moverlos o manejarlos especialmente por la noche cuando trata de quedarse dormido. Es como una sensación de inquietud. Exactamente, es un síndrome que llama los trastornos de movimiento que afectan el sueño, que son el síndrome de piernas inquietas, y esos son unos síntomas básicos. Su compañero de cama, otra vez muy importante, nota que sus piernas o brazos se sacuden con frecuencia durante el sueño. Incluso no solamente, eso hay unos trastornos de sueño donde el compañero de cama, sí, puede tener movimientos bruscos donde golpea al compañero de cama o incluso puede tener actividades o actitudes sexuales estando dormido. Bien, tiene experiencias vividas oníricas, la que nos habló ahorita, mientras se duerme o está dormido. Sí, puede tener... ¿Puede suceder? Sí, alucinaciones antes de dormir o cuando se queda dormido o cuando se despierta, sí. Tiene episodios de debilidad muscular, repentina, cuando está enojado, tiene miedo o cuando se ríe. Sí, también incluso pueden caer, perder el tono y quedarse dormidos en el transcurso del día. Bueno, y siente que no puede moverse cuando se levanta por primera vez, ¿esto es usual? No es tan frecuente, pero se ve que es lo que llaman que tengo una bruja sentada en el pecho, sí, es una parálisis del sueño. Bueno, atención entonces a todos estos síntomas del trastorno del sueño porque definitivamente sí puede estar sufriéndolo o padeciéndolo y es necesario entonces acudir a un especialista para que nos ayude a dormir mejor. Cuando hablamos de trastorno, trastorno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ok, la última clasificación de trastornos los agrupó, básicamente en insomnio, el problema de conciliarlo, mantenerlo despertado más temprano, problemas respiratorios que yo tenga en el transcurso de la noche que me haga un sueño fragmentar o me afecte la oxigenación adecuada en la parte del buen dormir, trastornos en la fase, en el ritmo, entonces o me duermo más temprano y me levanto más temprano o me duermo más tarde y me levanto más tarde o tengo problemas con el jet lag, que es el cambio horario cuando yo viajo o cuando trabajo por turnos de horarios que hace parte de esto, o trastornos de movimiento mientras me duermo con el síndrome de piernas inquietas o las parasomnias que son básicamente cuando yo me despierto dormido, hablo dormido, puedo tener movimientos bruscos en el momento en que estoy dormido como tal y otros tipos como trastornos de sueño, básicamente los primeros cinco son como los grupos grandes que uno ve. Bueno, doctor, le invito a que hagamos una pausa en Alodo, que hoy estamos hablando del sueño y su importancia y ya regresamos para hablar específicamente de algunos de esos trastornos. Ya nos vemos. Estás viendo Alodo. Regresamos a Alodo, que estamos hablando del sueño y su importancia y también de algunos trastornos con el experto especialista en trastornos del sueño, el doctor Jorge Montoya. Jorge, cuando hablamos de una buena higiene de sueño, ¿a qué nos estamos refiriendo? Oh, qué excelente pregunta. Son hábitos, simplemente son hábitos que hemos dejado de tener y que cuando no lo tenemos pueden afectar la forma de un buen dormir. Básicamente es tener una continuidad en nuestro ritmo biológico. Nuestro ritmo biológico está estandarizado para 24 horas, 12 horas de día, 12 horas de noche, 12 horas de actividad, 12 horas repartidas entre el descanso, el ocio y el dormir como tal. Entonces, los hábitos de sueño, la higiene de sueño lo que pretende es básicamente que la persona adopte unos hábitos, como ya mencioné previamente, sanos para que pueda dormir. Básicamente son exponerse la luz del sol entre las 6 y las 9 de la mañana, 20, 30 minutos. El sol es un sincronizador muy importante para activar la parte de sueño, tener una actividad física rutinaria, ojalá en la mañana máximo hasta las 5, 5 y media de la tarde. Estamos hablando de personas con trastornos de sueño, tratar de tener un día activo, no tiene que ser un día pues súper ejercitado, pero sí mentalmente o corporalmente estar haciendo como algún tipo de actividad que no solamente sea laboral, sino que nos descanse, las pausas activas, tener una forma temprana de terminar, no llevarle a la cama las preocupaciones, dejar todo en cierto momento separado. Y por la noche alejarnos una hora y media, dos horas, idealmente de pantallas azules. La pantalla azul como el celular, el televisor, el computador, inhibe la producción natural de la melatonina y eso nos va a retrasar el momento de un buen dormir adecuadamente. No hacer actividades que nos prendan, que nos estimulen antes de dormir adecuadamente. Tener un sitio acorde, un sitio adecuado que invite al sueño. Dejar la cama solamente para el sueño, para estar con su pareja, no utilizarla como todo y como que fuera el centro de la casa realmente. Qué importante eso, doctor, porque a raíz de la pandemia también y de tantos encierros, la cama se ha vuelto muy útil para trabajar, para estar con el computador, para darle otros usos. La habitación se volvió algo importante. En cuanto a las siestas, ¿usted las recomienda? Porque esto puede trastornar el sueño de cualquiera. Vos lo dijiste ahorita, cada médico se rasca las pulgas como bien sabe, más o menos, como dicen nuestros abuelos, pero básicamente la siesta no es mala. La siesta es un hábito muy saludable. No todas las personas tienen esa sensación de tener ganas de dormir. Pero normalmente después del mediodía vamos a buscar fisiológicamente un momento corto para poder dormir. Importante de la siesta, dos cositas. Uno, que sea antes de las dos de la tarde. Y dos, que no dure más de 20, 25 minutos. Así no se duerma. En la siesta no buscamos dormir, buscamos un momento de descanso donde el cuerpo y el cerebro reactiven y arranquen para poder tener el resto de energía el resto de la tarde. Entonces, la siesta no es mala. Buen punto, doctor. Vamos a revisar algunos de esos trastornos de los que estábamos hablando anteriormente. Vamos a darles una pasadita al insomnio. Bueno, definitivamente es no poder quedarse dormido, mantenerse despierto en desvelo toda la noche. ¿Ese es el más común de todos? Es el más común y mucha gente se acostumbra a vivir con ese insomnio y no consulta. Bueno, pero digamos que puede desencadenar en algo malo si no consulta, ¿no? Claro, incluso eso es muy importante. Uno puede tener varios trastornos juntos. Yo puedo tener un trastorno respiratorio asociado a un insomnio, trastorno de fase de inicio o de comienzo o de finalización del sueño. O sea, no solamente uno, pueden haber varios problemas de sueño. Y eso puede terminar no solamente en problemas respiratorios, sino problemas metabólicos, como antes mencionamos. La apnea del sueño, trastorno de la respiración, que la respiración se detiene por 10 segundos o más mientras se duerme. Sí, es una persona que se alcanza a dormir primero, ¿cierto? Duerme bien y puede tener un sueño fragmentado, se levanta con mucho sueño, puede levantarse con dolor de cabeza, con boca seca. O pueden tener momentos de despertares porque se ahogan tanto que se despiertan incluso hasta asustados por la falta de oxigenación que tienen adecuadamente. Incluso muchas veces el compañero de habitación en el que dice, ¿no? Es que se queda sin respirar un rato muy largo y hay que moverlo para que se respire, para que respire normalmente, ¿sí? Bueno, síndrome de las piernas inquietas, una sensación de hormigueo, de punzadas en las piernas, junto a una fuerte necesidad de moverlas. Total, son personas que se duermen y cuando están inquietas, no solamente en la cama, sino cuando están inquietas un rato prolongado, y pueden sentir una ansiedad, no se hallan y tienen que mover la pierna o las piernas o la extremidad para conseguir alivio y se quedan dormidos y otra vez vuelve y arranca la sensación y no pueden dormir por esa sensación que tienen. Qué pesadilla, qué pesadilla. Hipersomnia, no poder mantenerse despierto durante el día, incluye la narcolepsia que causa una extrema somnolencia diurna. Hay dos tipos de hipersomnia básicamente, la hipersomnia es una, hipersomnia expliquemos, hiper es mucho sueño en el día, mientras que el día antes puede ser personas que no tienen un buen sueño durante la noche y tienen sueño el siguiente día o que simplemente tienen una narcolepsia que es una causa donde no se duerme estando en cualquier momento. Trastornos del ritmo cardíaco, problemas con el ciclo vigilia sueño que dificultan quedarse dormido y despertarse cuando realmente corresponde. Me acuesto muy temprano, me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde, me levanto muy tarde, sí. Ahí hay unas cositas para mirar, pero se podrían hablar posteriormente. Muy bien, seguimos revisando. Parasomnia, conducta inusual como hablar, caminar o comer al quedarse dormido durante el sueño o al despertarse, los sonámbulos. La más común es el sonambulismo, ¿cierto? Personas que hablan o caminan o incluso comen estando dormidos. Bueno, doctor, definitivamente todos estos trastornos que hemos mencionado deben tratarse, ¿sí o sí? Lo importante es diagnosticarlos y darle la sensación de tranquilidad o hacer manejo adecuadamente, porque no todos los trastornos pueden generar patologías. Me explico, el sonambulismo es muy frecuente en los adolescentes y en el adulto joven, pero normalmente no es una condición que sea peligrosa. Entonces, eso sí le puede generar angustia, ansiedad al paciente y uno simplemente le explica qué es el sonambulismo, qué puede alborotar los momentos de sonambulismo, cómo manejar, cómo hacer una casa segura para un sonámbulo para que esa persona no se afecte. O si hay otro tipo de trastorno de sueño, pues diagnosticarlo oportunamente, afectarlo con buena higiene, terapia cognitiva si la requiere, medicación si lo requiere y favorecer que esa persona mejore su sueño. Bueno, doctor, le invito a contestar inquietudes, preguntas que nos han enviado a nuestro programa Alodoc. Vamos a escuchar la primera. Mi nombre es Sebastián Henao. Quisiera saber, ¿cuándo llevo varias noches sin dormir, el sueño puedo recuperarlo durmiendo más tiempo después? Sí, ¿puede recuperarse, doctor? Ok, ahí hay mucha larga para cortar. Cuando hay privación de sueño, hay deudas de hora de sueño. Es como lo que le pasa a los adolescentes, que en el transcurso de la semana se levantan temprano, se tranochan, acumulan sueño y en los fines de semana se acuestan todo el día a dormir para recuperar ese tiempo perdido para dormir. Lo ideal es evitar eso. Lo ideal es mirar, bueno, cuántas horas de sueño necesito yo para poder dormir, por qué está pasando que no duermo tan bien esas noches que me siguen. Sí, y realmente, ¿cómo hago ese fin de semana para recuperar esas noches, esas horas que perdí? Porque también puede pasar que el fin de semana, si lo vuelvo muy loco en cuanto al reloj biológico, pues voy a dormir más tiempo que es necesario. Y esa noche del domingo, que no hago nada, al lunes que arranco nuevamente la parte laboral, pues me va a generar un trauma y va a generar o va a empezar un trastorno de insomnio, un trastorno de fase retardada. Entonces, lo importante es ver por qué no estoy durmiendo bien estas noches, cómo hago para mejorar ese sueño en esas noches, para que el fin de semana no lo sobrecargue con ese cansancio o con esas deudas de sueño que tengo. Muy bien, tenemos otra pregunta, vamos a escuchar. Buenas tardes, mi nombre es John Jiménez y quisiera saber, cuando los niños no pueden dormir, ¿cómo podemos ayudarles a conciliar el sueño? Muy bien, pregunta. Básicamente, el problema de los niños para dormir son, inicialmente hay que descartar problemas orgánicos, biológicos, que no tengan renitis, que no tengan asma, que no tengan reflujo, que no haya una habitación muy caliente, que estén durmiendo en la cama con los papás y entonces se activan por estar con los papás, porque están en una fase de desapego, por temor, por angustia. Entonces, lo inicial con los niños básicamente es descartar que no haya como algo detrás del no dormir. Ya cuando se encuentra ese problema de que no pueden dormir y se descartó algo biológico, algo neurológico, algún tipo de epilepsia, por decir algo, pues ya básicamente ya uno busca cómo solucionar el problema y si requiere o no algún tipo de intervención en el niño. Cada trazo no requiere un tratamiento distinto, doctor. Sin embargo, el uso de medicinas es válido. Bueno, ¿usted qué otras herramientas utiliza para poder tratar ese sueño, para lograr que la persona logre conciliar ese sueño? Muy brevemente, doctor. Ok, brevemente. Entonces, básicamente, lo básico es tener diagnóstico. Si no tenemos diagnóstico, lo que vamos a hacer es lo que hacen otras personas, como la vecina que te recomienda, tómate esto o aquello, porque básicamente lo que hacemos y la cultura que tenemos, la automedicación. Exactamente. Y con la automedicación es un problema muy grande. Lo que me sirve a mí puede que no le sirva a la otra persona. Y hay pacientes, por poner un ejemplo, que yo les puedo mandar miel de abejas y duermen delicioso, y a otros les mando miel de abejas y por el contrario los excita, los alborota, los activa más. Entonces, la automedicación es algo que no se debe hacer. Los medicamentos, pues obviamente los medicamentos tienen un poder importante en esto, pero no solamente es medicación. Las medidas no farmacológicas tienen mucho peso más que la parte de medicación. Y la idea es, dentro de los medicamentos, hay una opción, desde pacientes que duermen muy bien sin necesidad de medicamentos, hasta pacientes que tienen que utilizar medicamentos por forma prolongada. Digamos que uno de los más usuales de los que más escuchamos es la melatonina, la famosa melatonina para dormir. ¿Usted qué dice al respecto? ¿La recomienda? Bueno, aquí va a ganar varios enemigos, yo creo. La melatonina no da sueño. La melatonina es una hormona que todos producimos. Todos tenemos melatonina. A menos que tengamos un daño estructural en el centro donde se produce la melatonina. Cuando nacemos producimos mucha melatonina y a medida que vamos envejeciendo, la melatonina va disminuyendo su concentración en la producción del cerebro. Más o menos a las 6 de la tarde empieza a producirse. Si evito luz azul, pues se va a tener un ciclo donde va a haber un pico más o menos a las 9 de la noche una persona normal. ¿Qué pasa con la melatonina? La melatonina no da sueño. Lo que pasa es que la melatonina es el director de la orquesta en la parte bioquímica de toda la noche. Es una hormona muy importante, entonces puede ayudar, puede favorecer, conciliar sueño, pero cuando uno muchas veces la toma para que me induzca sueño, muchas veces no va a dar sueño de forma inmediata. Incluso se demora un tiempo prolongado para uno obtener lo que uno quiere con la melatonina como tal. Bueno, doctor, definitivamente diagnosticar primero ante un especialista cuando se esté sufriendo alguno de esos trastornos porque el sueño es tan vital como alimentarse bien. A usted, gracias por su compañía, por venir a nuestras instalaciones. Por supuesto, a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en otro episodio de Alodoc.